Los elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación adscritos al grupo de homicidios lograron detener a quienes responden a los nombres de Juan de Dios Guzmán Carrión de 25 años de edad y José Olivas de 38, ambos con domicilio en la ciudad de Durango vinculados por el delito de homicidio calificado en agravio de Oscar René Reyes Álvarez de 29 años de edad. Hechos ocurridos el 22 de marzo del año en curso cuando Oscar se encontraba laborando al interior de un yonque mismo que es el propietario ubicado en el boulevard Guadalupe en el fraccionamiento Los Encinos de la ciudad capital. En el lugar se desempeñaban como empleados los ahora imputados quienes en un momento determinado discutieron con el ahora exiso ya que este último les debía la cantidad de 5 mil pesos por lo que se liaron a golpes tomándolo posteriormente del cuello y obstruyéndole la respiración quitándole la vida en el presunto lugar. Cabe señalar que al percatarse ambos detenidos de que Oscar René se encontraba sin signos vitales decidieron abandonar su cuerpo en la carretera que conduce al poblado La Flor en las inmediaciones del poblado Nayar a 200 metros antes de llegar al racho denominado La Chulada usando para tal fin una camioneta de la marca Chevrolet color azul modelo 2000 línea blazer propiedad del oxiso para después abandonar dicho vehículo en el fraccionamiento San Ignacio por lo que gracias a las investigaciones correspondientes por parte del grupo de homicidios se logró esclarecer el hecho logrando la detención de Juan de Dios y José Luis al interior del negocio antes mencionado motivo por el cual fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que les resulte. Gracias por ver el video.